Hola amigos y amigas del enemigo, ¿cómo están? Soy Juan Antonio Carulla, una vez más aquí con ustedes y hoy vamos a hablar de José, el nuevo álbum de J Balvin. Este vendría siendo el sexto álbum de estudio de José Osorio Balvin, artista de reggaetón y pop de la ciudad de Medellín. Creo que, pues más allá de la introducción de su carrera, porque creo que no vale mucho la pena, sí quiero hacer como un hincapié en el contexto en el cual llega este nuevo álbum José. Profesionalmente es un momento bien particular en la carrera de Balvin. Él viene de haber lanzado el año pasado un álbum titulado Colores, que realmente no tuvo, digamos, mayor éxito comercial o, digamos, siento yo que no tuvo mayor relevancia en su carrera. Siento que fue como un cierre de esa tripleta de álbumes como entre Energía, Vibras y luego Colores, donde él estaba buscando consolidar e insistir en este nuevo concepto del reggaetón, mucho más colorido, vibrante, mucho más pop, mucho más animoso, mucho más family friendly, pero que desafortunadamente Colores no logró hacer el mismo statement artístico que si logró de pronto con un disco como Vibras o Energía. No solo eso, sino que en los últimos dos años, dos años y medio, la figura de Balvin en Colombia ha perdido mucha credibilidad. Digamos, toda su falta de sensibilidad y como su indiferencia frente a la situación política y social que ha vivido el país los últimos dos, tres años. Sí siento que ha afectado mucho su imagen en su país natal. Entonces sí siento que este estanque creativo sumado a que ya la gente, al menos en Colombia, no le cree tanto. Sí ha hecho que Balvin se siente un poco perdido, al menos, y como haciendo malabares para ver como qué nueva dirección toma en su carrera o como qué diablos hace en su carrera. Y por el lado personal, pues ya vemos a un artista que tiene ya 15 años de carrera, que ya se sabe que tiene una pareja estable, que acaba de ser padre, que está llegando a cumplir 40 años. Entonces digamos que Jose es un disco que ya llega en como en una etapa mucho más madura, por así decirlo, de J Balvin. Y siento que también por eso es que tiene como título José. Siento que es J Balvin un poco intentando reivindicarse y un poco presentarse nuevamente, pero bajo su nombre de pila, José Osorio Balvin, y no como el personaje y el artista J Balvin. Esto sugeriría que en el disco debería haber algún tipo de ángulo un poco más íntimo y más personal en las letras de las canciones. Que sí lo hay en un par de temas, pero a la larga es un disco más de J Balvin que no termina proponiendo nada nuevo y no termina haciendo ningún tipo de statement artístico y que realmente se queda muy corto para lo largo que es. De entrada sí me gustaría decir que José es definitivamente mejor que Colores. Obviamente por la longitud que tiene este álbum sí dio pie para que explorara otros ritmos y otros ánimos, por así decirlo. Por ejemplo, en la canción Inda Ghetto junto a Skrillex, que es una canción súper enérgica y estridente y saltarina, como más de electrónica medio noventera. Canciones más de trap conciencia, mucho más íntimas como 7 de Mayo. Canciones más de reggaetón medio romántico como Lo que Dios Quiera o hits mucho más estándar de reggaetón como Poblado Remix. Hay cosas de afrobeat, hay cosas de dancehall, hay cosas más de pop, hay incluso baladas como Querido Río. Aún así, la gran mayoría de este álbum sigue siendo el mismo sonsonete de Balvin. Balvin, súper genérico, súper estándar. Las primeras 13 canciones, la primera gran mitad del disco suena a cualquier otra canción de Balvin. Destaco F40 con la que abre José, que es una canción que tiene una progresión mucho más tensionante y un cambio de beat y de velocidad que complejiza un poco y emociona bastante. Donde además participa Arcángel con un audio diciendo que él es leyenda por esta y esta razón. Un poco poniéndonos en el contexto de que vamos a entrar al mundo de J Balvin, la leyenda. Pero este ánimo y esta emoción se pierde rápidamente con las siguientes dos canciones. ¿Cómo es que se llaman? Una nota y te acuerdas de mí. De todo ese primer tramo del álbum destacó Vestido, porque tal vez suena muy similar a algo que pudo haber estado en vibras y tal vez por eso mi cerebro como que automáticamente le da like. Y la canción Lo que Dios quiera, que sí, legítimamente me gusta y siento que es de las mejores del disco porque es además de ser una buena canción como para perrear así, abrazadito y lento. Siento que el comentario que hace en la letra es muy interesante, un poco diciendo que funcione o no funcione la relación con otra persona. Pues al final del día lo que es pa' uno es pa' uno y que pues se haga lo que Dios quiera. Uno no puede controlar tampoco todo en una relación sentimental. Pero es realmente en la segunda mitad del disco donde siento que está lo más interesante de José. La canción Perra junto a Tokishka o Tokisha... Le voy a decir Tokisha en este video porque siento que suena como más fluido. Rompe abruptamente el mood del disco con una canción mucho más agresiva y callejera y con una letra mucho más explícita y no apta para menores de edad realmente. Con letras como... Te comes esta purina, vamos pa' la perrera, quedémonos pegados en medio de la carretera. O vamos a Colombia a capear blones de sabores pa' cuando te arrebates la leche te salga en colores. O sea, virgen santa. Aún así la canción sea muy divertida y como muy chistosa y muy para la pista de baile. Sí siento que es más una canción de Tokisha que una de J Balvin. Realmente J Balvin se siente como muy incómodo y me los imagino como en el estudio. Todos súper arrechos y sudorosos y J Balvin como el tío sentado en el sofá que solo se quiere ir a dormir a su casa temprano. Y luego viene una seguidilla de canciones que son 7 de mayo, querido Río y la familia. Donde me parece que es verdaderamente lo que tal vez se estaba buscando con el título de José. 7 de mayo es una canción de trap mucho más nostálgica. Donde Balvin nos cuenta la historia desde que él estaba rapeando en las barberías de Medellín. Hasta que se vuelve básicamente un ícono mundial. Y agradece un poco las venturas y desventuras de su vida. Con un audio de su madre y con un audio también de Daddy Yankee cuando le da el premio de leyenda. Luego querido Río es una balada así como con guitarra que tal vez como canción no es muy emocionante. Pero sí siento que la letra es muy chévere. Es una canción que le dedica a su hijo antes de nacer. A su hijo Río entonces le explica por qué le puso Río. Y le promete obviamente estar a su lado, apoyarlo y ser más que un padre, un amigo. Y finalmente la canción La Familia que es básicamente una dedicatoria tanto a su familia como a su equipo de trabajo. Como a sus colegas artistas donde hace básicamente un listado de menciones. Desde su mamá, su papá, su hermano, el tío, la tía, el perro, el gato, Mosty, Tiny, Bull Nene, Joel y Randy. Mejor dicho todo el mundo y como que le agradece a todos. Con una frase muy bonita también que es bendiciones palos míos. Lo que estás escuchando es otro palo mío. Me parece como un juego de palabras ingenioso para lo que comprende Balvin. Es el ingenio que logra Balvin. Y pues básicamente eso es como todo lo interesante que logra tener la canción. Luego cierra digamos con una seguidilla de canciones que más allá de Poblado Remix. Que sí me parece una canción muy chévere y objetivamente es como el único éxito, éxito, éxito como de reggaetón que puede llegar a tener este álbum. No hay como mayor cosa. Es un disco muy estándar dentro de la zona de confort de J Balvin. Pudo haber sido mucho más interesante que nos hubiera presentado un disco enteramente personal con canciones como Siete de Mayo, como La Familia, donde nos mostrara a José, donde nos mostrara ese lado más íntimo, más vulnerable. Un disco tal vez mucho más reducido en canciones. Unas ocho o nueve canciones pudo haber sido mucho más interesante que un disco de 24 canciones donde al menos 20 no valen absolutamente la pena. Son canciones muy perezosas que no nos están mostrando nada digamos interesante que no haya hecho Balvin ya en otros discos o en otros sencillos sueltos. Para mí como disco, como álbum no funciona en absoluto. Es innecesariamente largo y decepcionantemente falto de innovación. Cuéntenme a ustedes qué les pareció, les gustó o no les gustó. Ya saben, suscríbanse, denle like a este video, compártanlo si quieren, comenten.